Los animales muestran toda su ferocidad y rabia cuando necesitan protegerse a sí mismos, a sus congéneres o cuando necesitan comida. Hoy verás esos increíbles momentos que vale la pena ver. En este episodio verás cómo un león atacó a una cría de oso y se lo llevó por delante. ¿Y de qué son capaces en acción otros carnívoros más grandes y fuertes del planeta? ¡Vamos allá! Un león atocó a un cachorro de oso. Míralo. Este animal combina absolutamente todo. Potencia y elegancia. Frialdad y agilidad fenomenal. Capacidad de salto y velocidad. Puma, cúgar o león de montaña. Todos estos son los nombres de un depredador. Un destacado representante de la familia de los felinos. Para empezar, echemos un vistazo a estas imágenes. Primero, el puma atacó a los sesno. Se produce una pelea. El gran felino está muy decidido. Se nota que los sesno se siente inseguro, pero se defiende de todos modos. Al cabo de un rato, un animal más grande entra en el juego. Por supuesto, el oso no está contento con la forma en que se ha tratado a su cachorro, así que le muestra al descarado gato quién es el que manda aquí. Sobre todo porque el oso tiene la ventaja en términos de fuerza. Sin embargo, el puma puede vencer al oso en velocidad y agilidad. El puma o león de montaña es un habitante nativo del continente americano. Por su nombre, está claro que el puma prefiere los terrenos montañosos y rocosos, pero a veces también se encuentra en los bosques. En busca de su presa, este gran y temible felino es capaz de recorrer largas distancias. El objeto de la casa puede ser una gran variedad de animales, desde ratones, ardillas y conejos hasta coyotes, linces y otros pumas. Y ahora pasemos al verdadero rey de la selva. El habitante de la sabana africana, el depredador en la cima de la cadena alimentaria, que es capaz de hacer frente a casi cualquier adversario. Este leopardo había encontrado por fin un lugar desde el que podía ver bien los alrededores. Tras asegurarse de que todo lo que le rodeaba estaba en calma, apoyó la cabeza en sus patas y se adormeció. Pero parecía ser un desafortunado error, porque un león se acercó directamente al leopardo. No quitó los ojos del gato manchado. Incluso cuando el rey de la selva se acercó al leopardo, este siguió durmiendo tranquilamente. Solo se despertó bruscamente cuando el león saltó. El leopardo al darse cuenta de a qué criatura se enfrentaba, no se confió al azar y salió corriendo. El leopardo hizo lo correcto ya que el peso corporal del león varía de unos 120 a 150 kilogramos y el peso de un leopardo adulto es de solo 32 a 75 kilogramos. Las leonas atacaron a un cocodrilo. Tres leonas tuvieron un enfrentamiento con un cocodrilo en la Reserva Nacional de Zamburu, en Kenia. Al principio, solo una de las leonas trató de hacer valer su opinión. No le gustaba que el cocodrilo se acercara demasiado a su presa. Luego se le unieron otros dos grandes felinos. ¿Tres contra uno? Quizás una explicación a si hubiera sido más accesible para el reptil. El video se corta en el momento más interesante, pero probablemente el cocodrilo tuvo que retirarse aunque se defendió decentemente. Por cierto, las hembras desempeñan el papel principal en la supervivencia de la manada. No solo crían a las crías, sino que también cazan. Y aquí claramente no querían que nadie les quitara la cena. Y ahora veamos qué pueden hacer los osos, no menos formidables del bosque. En el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, el excursionista Michael Douse filmó la mortal lucha entre un oso y un joven bisonte. Al principio, el animal de pezuña hendida atacó ferozmente al oso, pero al cabo de un rato, este se vengó. Consigue atacar al bisonte por la espalda. Este momento es decisivo en la lucha. El oso agota su presa y la arrastra hasta el estanque, donde finalmente la mata. La batalla del oso y el jabalí Un grupo de excursionistas que circulaba por una carretera de Tennessee fue testigo inesperado de una brutal batalla. Un oso negro estaba literalmente clavando sus colmillos en el cuello de un cerdo salvaje. Según testigos presenciales, la pelea duró casi 10 minutos. Durante ese tiempo, los animales estaban agotados, pero el oso no quería rendirse. Dejó al cerdo paralizado en una zanja con agua turbia, mientras él mismo se dirigía victorioso a la cima de la ladera. Los osos negros se encuentran en todo el continente norteamericano. Los adultos pueden pesar entre 45 y 300 kilogramos o incluso más. Leones vs. Leones Un grupo de 5 leonas y 7 cachorros descansan cerca del río después de un abundante almuerzo. Una pareja de machos se acerca a ellos sin que se den cuenta. Inmediatamente atacan, tratando de alejar a las hembras de su territorio y tomar su presa. Se produce una pelea. Pero las fuerzas son desiguales. Los leones hambrientos y fuertes ganan, y las hembras no tienen más remedio que marcharse. Leones vs. Antílope En este caso, la leona tras detectar una buena presa, se ablanza rápidamente sobre el antílope. Pronto el antílope es odiado por toda una manada. Tantos depredadores contra un solo animal atrapado, creo que está claro sin palabras cómo termina todo. Y esta es una nueva forma de cazar para los leones. Observa al león caminando lentamente por la carretera donde se realizan los recorridos en auto. Hay bastantes autos en este punto. Pero el león no se avergüenza en absoluto de esto. Al contrario, es una ventaja para él. Debido al ruido de los motores y al olor de los gases de escape, el antílope no puede oír ni sentir a los depredadores que se esconden entre los ocoches. Este león se ha precipitado al lado de la carretera, de donde salió el antílope. Antes de que se diera cuenta, el león ya le había agarrado las patas traseras y luego había saltado sobre su espalda. Pronto el antílope estaba tumbado. Oso vs tigre. En la reserva de tigres de Tadova, Andari, en la India, dos grandes animales, un tigre de bengala y un oso perezoso, se enzarzaron. El tigre estaba descansando cerca de un lago cuando de repente se precipitó hacia los arbustos. Resultó que el oso perezoso estaba allí. Se oyó un gruñido y se produjo una pelea. Los animales se dirigieron hacia el espacio abierto. El tigre clavó sus dientes en el oso y la lucha parecía haber terminado. Pero el depredador moteado estaba cansado. El oso, que quería vengarse, se lanzó a por el tigre. Al final, la lucha terminó en empate. El oso perezoso es un animal con un aspecto peculiar. Es prácticamente omnívoro. El oso perezoso prefiere las termitas y las hormigas, pero no rechaza los alimentos vegetales. Vive en los bosques tropicales y subtropicales de la India, Bangladesh, Bhutan, Nepal y Sri Lanka, hasta la cordillera del Himalaya. Pasaremos ahora al Parque Nacional de Rantambore, en la India. Aquí el oso perezoso mostró su formidable temperamento a dos tigres que se aventuraron a acercarse a él. Todo el mundo sabe cuál suele ser la mejor defensa. Así es, es el ataque. Recordando esta táctica, el oso perezoso se levantó sobre sus patas traseras. Los grandes felinos estaban realmente asustados, así que el oso aprovechó el momento y abandonó el claro. Por cierto, los osos perezosos miden una media de 170 centímetros y su peso corporal varía entre 90 y 140 kilogramos. Oso vs Oso En la provincia canadiense de Colombia, Británica, los osos tuvieron un enfrentamiento en plena carretera. Los animales primero se gruñeron amenazadoramente y luego se levantaron sobre sus patas traseras y comenzaron a luchar. Por supuesto, el más grande mostró al otro quién era el jefe, pero el otro también fue bueno. Por cierto, se puede ver el lobo en el fondo, no se atrevió a acercarse a los dos gigantes que luchaban y observó el conflicto desde la distancia. Un fotógrafo de fauna salvaje de Finlandia ha captado en video una feroz pelea entre dos osos pardos. Según el autor del video, consiguió grabar desde una distancia tan cercana desde un refugio especial. Los dos animales aparecieron en un claro y se desató una feroz lucha entre ellos. Empezaron a morderse mutuamente con sus afilados colmillos. Lo más probable es que los osos estén tratando de averiguar cuál de ellos es más importante. Uno de los animales es claramente más viejo y experimentado que el otro, que probablemente estaba tratando de desafiar la supremacía. De hecho, ¿quién mejor que los osos para reinar en los bosques? Al fin y al cabo, son animales muy inteligentes, macizos, fuertes, resistentes y astutos. El tamaño del oso pardo varía en función de su sexo, edad y región de hábitat. Se podría decir que cuanto más septentrional es el oso, más grande es. Los osos pardos más grandes viven en Alaska. Un oso contra una manada de lobos. Esta grabación fue tomada en el Parque Nacional de Yellowstone, en su parte noreste. Esta hermosa y amplia llanura se considera el principal lugar donde se ven lobos con más frecuencia. También se pueden ver aquí bisontes, coyotes, osos pardos y otros animales. Era una tarde tranquila en el Valle de la Mar. La manada de lobos descansaba después de una exitosa cacería. La velada habría transcurrido así de no ser por un ligero problema de osos. Y es que no muy lejos de la manada de lobos de Junction, Bottle, que por cierto, contaba con al menos 20 adultos, se pasó o se paseó un oso pardo. El oso, por supuesto, olió la presa de otro y no quiso perder una oportunidad tan grande de tener una cena abundante. Se dirigió con decisión hacia los lobos. La batalla del siglo está a punto de comenzar. No, y seguramente el oso los vencerá a todos, ¿verdad? Sobre todo porque el oso pardo es el mayor depredador terrestre de Norteamérica. Pues bien, velo tú mismo. Una poderosa manada de dos docenas de lobos rodeó al depredador de un intento de alejarlo de su legítima presa. Aunque esta manada es lo suficientemente fuerte como para derrotar incluso al bisonte, la bestia más grande de todo el continente no pudieron competir con el oso. El león no hizo frente a los búfalos. Los visitantes del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica consiguieron captar una escena de vida salvaje increíblemente rara. Los participantes eran una cría de búfalos recién nacidas, su madre y dos grandes felinos, un león y un leopardo. Estos últimos tenían como objetivo un animal débil e indefenso, una cría de búfalo. El leopardo estaba al acecho en los arbustos y estaba claramente planeando atacar bruscamente, pero el instinto maternal es algo fuerte. La hembra de búfalo ahuyentó al león depredador manchado y en ese momento la hembra de búfalo y su cría fueron seguidos por un león que aún no había perdido la esperanza, aunque el depredador ya había sido ahuyentado. El tiempo después o al tiempo después no dudó en correr hacia el depredador y este se vio obligado a retirarse. El león volvió a perseguir a la cría y a su madre. Los testigos presenciales no pudieron saber el resultado de la persecución, pero vimos que el ataque del rey de la selva fracasó, aunque lo intentó con todas sus fuerzas. Pobre, ¿no? Eso es todo, chicos. ¿Qué batalla te impresionó más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.